Esto es un juego de dominó Si usted no sabe jugarlo y por ende no entiende el concepto del video No es nuestro problema Porque es que son una mierda Porque a mi me gusta No, me ha subido una porquería Aprende a jugar dominó Este video, al menos me dio risa Yo no lo entendí Porque usted no sabe jugar dominó Porque son de los que apuntan Venga, apúntame ahí muchachos Porque no saben jugar dominó Ellos son patos Los caballos hembra Me han aplatado Maldita suena Espérate ya Ya, espérate ¿En qué fue lo que lo quedamos? ¿En qué lo quedamos? Son tres Sí, verdad ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que el tipo cogió 30 cuando salió con el doble 6? Sí, con el doble 6 Pero lo que pasa fue que cuando Luigi no va son 30 Viene Juan Luigi y dice No, yo no voy Entonces viene Wario y le dice Tú nunca vas Nunca vas Eso era el 30 Eso era el 30 Y saltaba un niño Y dice yo no tengo Tú quieras que me lo inventes Eso era el 30 Oye, entonces viene Mario y juega Y juega el 6 y 1 El 6 y 1 Y le dice Cómete tu 6 que tú no tienes uno Oye Y viene Wario y se mira la ficha La mira y dice Pero ven acá Yo tengo uno ¿Qué es lo que tú dices? Pero ven acá Pero yo tenía uno Juan Luigi Juan Luigi Máteme ese uno Que yo no tengo uno Yo no voy por ahí Máteme ese uno Y salta Luigi y le dice Pero ellos se están diciendo Pero esos son 30 Pero nosotros Ey, ey, ey El verde interrumpió El verde interrumpió que son 30 Apúntame 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 Y salta Mario y le dice Apúntaselo Tranquilo Que ellos no van a coger Más de ahí ellos no cogen Ellos van a coger Un puto Manny Viene Wario Y pone 6 y 3 Juega verde Tira el disparate de ficha esa Y le dice Luigi Pa y juega Luigi Y viene Pa y juega Luigi Y después viene Pa Y juega Mario Y juega Mario Y le dice Y salte de Mario Acuéstate que te lo mato Te lo mato Ey, tú me estás mirando la ficha Son 30 Me estás mirando la ficha Son 30 Si me me das la ficha Pero tú vas por el 3 Tú vas por el 3 Juega por el 3 No, no Ah, pues juega por el 4 Acuéstate que te lo mato Te lo voy a matar Acuéstate Viene, viene Wario Y juega el 2-4 Refunfuñado Después viene Luigi Y juega Pa 4-1 Y viene Juan Luigi 3-1 Y salta Wario Y le dice Diablazo Es como diablo Tú le pones a uno Si tú sabes Que yo no tengo a uno Que yo no voy a uno Como diablo Te lo ponía a uno Y sacaba Luigi Si yo no tengo ni un 3 Pero yo no tengo un 3 Pero dame un 3 Pa' yo ponerlo Pa' perder esto No tengo ni uno Ni tengo 3 Ya te quiero que yo haga Y salta pitch de perra En una esquina Diablo papi Está perdiendo papi Te preguntaron Te preguntaron Te preguntaron Dime Entonces viene Mario Y juega el 2-1 Y dice Mario Me huele a muerto Si no lo acuetan Acuétalo de nuevo Es que Mario sabe La ficha de todo el mundo Si no porque es la cuenta toda Juega Juega lo que te lo voy a matar Y viene Wario Y dice Chegueme a este tigre Que yo sé que me está viendo la ficha No me digas que no Yo te lo dije Y viene Luigi y juega Y viene Luigi Y pone cajita Y dice Wario Pero si tiene que ser el diablo Te acotate ¿Por qué te acotate? Cuenta cuánto uno hay Si tú pones cajita Va el 1 Porque te acotate Pero que si yo no tengo más ficha que pongo Que no te acotate coño Yo le pego los pelos del culo Y te lo tiro así Para que la brisa te haga que te toque la cara Porque no tengo más ficha Esa es la que baja Y viene Mario y pa Y te arranca con uno blanco Y dice cuánto hoyo Cuánto hoyo Conme 96 ahí Y recogre la mesa 96 a 30 A mí me gusta que él no tuvo que contar ahí Por la ficha ya que había Él sabía que eran 96 que faltaban A 30 Ya, ya, ya Es que luego que estás ahí Diciendo a este bombo Yo quiero que coge 96 Diciendo que estás Que ha ganado del juego Yo quiero que Paraja No, no Yo estoy 96 alante Yo estoy 96 alante Que baraje Que ahorita te voy a coger 30 Que baraje Ok, la segunda yo barajaro Y viene la segunda mano Y viene Mario y sale con doble C Y le dice Súmale 30 a los 96 Que te lo dije Que tú no vas Juega Luigi Juega Luigi Que él no va Viene Wario y mira su ficha Y dice Jurao al diablo Que este tipo Me está mirando la ficha Coño No voy No voy No voy No voy No voy No voy Juega Luigi Que ese mierda no va Y viene Luigi Juega más Y juega 6-5 Y después viene Juan Luigi Y juega por el 5 Y dice Wario Pero mata la cabeza 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 Juega por el 6 Que yo no voy a hacer Juega Luigi Pero no me presiones No me presiones No empiezo con tu pajalería Porque hay que No empiezo con tu pajalería No me presiones Pero quítame el pote de ahí Que se ponte No me empiezo con la pajalería Juan Luigi Me estoy enfermando Y le manda Y pa Y lo pone a hacer Y dice Juega Juan Luigi Que no va Ninguno de los dos Jajajajajajaj Y dice Wario Y dice Wario Yo no lo puedo creer Mira Yo no lo puedo creer Que tú tengas Más 6 Porque coño Porque si tú tienes más 6 Y no que ha matado La cabeza ahorita Veme con un 6 Pero oye Oye lo que vamos a hacer Dice Wario Oye lo que vamos a hacer Quítame el pote de ahí Porque me estoy asfixiando Ese bajo me está dando Y estoy enfermo Tengo un lado verde ya Y eso es Esa perrería Que tú también le pones Yo pude jugar Y viene Wario y dice Pero este ceste es mío Del diablo Este ceste es mío Del diablo Uno de esos patos Juega mejor que tú Va a tener que Wario Es un pato ahí Para acabar que por ti Y en eso Hay mucho pato Y Donkey Kong Y Goku Y viene Mario y juega Viene Wario Y juega Y después viene Luigi Y juega también Y juega Luigi Pone dos uno Y salta Wario Pero porque tú no cuentas la ficha Cuenta la ficha Se dio tan milagre todavía Se dio tan milagre todavía Y mira Se dio ahí Y se queda mirando a Wario así Se queda mirándolo Y le dice Tú ves Tú ves Juega Juan Luigi Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Yo te lo digo en el coño Yo todavía tengo la maldita Se me fichó en la mano ¿Por qué Wario no te lo dije? A ver el triple Juega Mira Wario y lo ignora ya Porque ya se empoderó Y ahí lo ignora Y juega el 2 y 3 Porque Wario tenía mucho 6 Juega 4-3 Y le dice Pa' que juegue Pa' que juegue ya Que ya Tú me tienes alto Con tanta fecha en la mano Jajajaja Es ageroso Porque lo que lo oye Esto Y juega Y viene Luigi Y juega Y viene Wario Yo no voy Y dice Wario Diablo Coño Y viene Mario Y juega el 6-1 Se juega el 6-1 Va Y se queda mirando Se ha trancado ¿Viste? ¿Eh? ¿Verdad la cajita ahí? Toma esa cajita ahí Toma, toma Para que la mames La cajita Míralo ahí Viene Mario Anotame 52 pa' Con 22 pa' Es que se van A quedar en 30 Y viene Wario y dice Diablo Conta mierda a este tipo Mano Conta mierda Wario y ponte esto Ponte esto Y tú calla tu ridícula Jajajajaja Espérate que marajo Para tu huevo Y viene la tercera mano Viene la tercera mano Tú es Mario No lo has perdido Jajajaja Empieza la tercera mano Y Wario tiene un pollo de 2 Wario tiene un becerro ahí En la... Todos los de 2 Lo tiene él ahí Todos los 2 Heavy Entonces viene Wario y dice Mierda coño Vengo este yo gano ahora Pero bien Jajajaja Entonces viene Mario Y sale con 5-5 Y grita No caben No caben Juega Luigi Porque quien sabe Jajajajaja Entonces viene Wario y dice Coño Jajajaja Y ahí todo el mundo empieza Waa El plan es que Empieza la mano Taki TAM 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 Entonces en una salta Wario y dice Está esperando la ficha Esperando la ficha Esperando la ficha Bajo 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 Tú sabes que no es el que va a trancar durísimo La verdad Salta Mario Dice Piénsalo bien ¿Tú estás seguro que tú quieres trancar? ¿Tú estás seguro? Piensa en una cuenta Hay mucho hoyo en la mesa ¿Sabes? Río Antes de que lo piense bien ¿Cómo que lo piense bien? ¿De qué? Yo estoy ganado Mira la ficha Mira esa ficha Mira esa ficha Mieee Mieeeelda No, 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 no No, no, no No va a jugar nada No va a jugar nada No va a jugar nada Mamá Juego con Luigi Fue por ti Pero eres tú con ese poter lleno de asquerosidades No es por ti Tú no sabes jugar coño Ahora él le está echando agua a California A la perrería No, no, no Yo te digo a ti Yo estoy enfermo Maricón Yo estoy enfermo Yo estoy enfermo Oye, un mami ¿Eso puede ser más que tú? Mami parió un maricón Aquí todo el mundo está enfermo con esa porcaría Yo soy mujer Maní para sanidad Yo no sé de dónde fue el que sacó esa mierda Y con lo loco del museo de la gorra que se explota en la calle Entonces viene Mario y dice Viste que no cogieron más de 30 como yo le he visto Yo te lo dije que no le iban a coger cuero Despegateme cuero Despegateme Viste que no le iban a coger más de 30 Los que van, el mono y el blanquito que venga Así mismo con un i Entrieguen Entrieguen Tú que no te me pegue cuero No me tope No me tope Entonces Y ahí se acabó Se acabó porque es Mario el don del dominó Mario es el David Ortiz del dominó El que me gusta es que él cuenta la ficha sin contar Y sabe lo que tú tienes Y dice lo que juega Si este video fue de tu agrado Y crees que lo merece Por favor compártelo con tus amigos Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo Te invitamos a que nos sigas de cerca en nuestras redes sociales Y te enteres de todo el contenido extra que subimos No te amengoces No teolinees No te olvides No te즘 No terite Y te mueves Y te tweets